Autoridades gubernamentales del Estado de Oaxaca se dieron cita en el monumento a Benito Juárez, ubicado en las faldas del Cerro del Fortín, con la finalidad de rendir honores a la bandera nacional y con ello dar inicio a las festividades de septiembre, mes de la patria. Durante su participación, el gobernador del Estado, Gavino Cue, recordó los hechos históricos de hace más de 200 años, acciones que aseveró dieron fin a la esclavitud colonial. Este mes de septiembre, rememoremos también el bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apathingán, un hecho de gran relevancia en el devenir de la nación, pues en ella se reconoce por vez primera en nuestra historia la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley revolucionaria mexicana que hizo posible la derrota del régimen despótico del traidor huerta y con ello encauzar el rumbo de nuestra historia y la construcción del Estado mexicano que hoy conocemos, inspirados en esta gesta histórica. Juan Montiagudo mencionó que se debe seguir construyendo un modelo de gobierno a favor de la sociedad oaxaqueña, en conjunto con autoridades federales, municipales y locales, acción que dijo consolidará la transformación democrática en la entidad. Hacemos un llamado a la unidad y a la esperanza para consolidar la transformación democrática de Oaxaca, para seguir construyendo todos los días un nuevo modelo de gobernanza con la participación de la sociedad y sus organizaciones, con los pueblos indígenas, los gobiernos municipales y el concurso de la federación, trabajando unidos y bajo el imperio de la ley por el interior superior de Oaxaca. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.